Bueno, vamos a pedir una colaboración en el sentido de que todos nos podemos unir. Mendoza de por sí es muy solidaria cuando encontramos o somos testigos de estos casos donde una pequeña, por ejemplo, necesita la ayuda de todos para poder viajar a Barcelona, en este caso. Para hacerse un tratamiento, se trata de Martina, tiene tres años y padece un tumor cerebral. Necesitan reunir 11.000 dólares y me atrevo a decir sólo 11.000 dólares. Y lo digo así porque, como decía Gisela, se puede juntar con la solidaridad de todos. Acá hay más detalles. Bueno, tengo a mi hija que es Martina, tiene tres años. Hoy tiene que ser trasladada a Barcelona para iniciar un tratamiento. Tiene un tumor en el tronco del cerebro y hoy acá en Argentina no hay tratamientos que se puedan realizar para este tumor. En Barcelona nos ofrecen un tratamiento, una pastilla, para poder mantener el tumor y que no crezca. Necesitamos costear todos los gastos nosotros para poder trasladarnos a España. Instalarnos allá para que Martina comience el tratamiento. El tratamiento es gratuito. Nosotros tenemos que costear el viaje, pasaportes e instalarnos allá y las consultas porque es un hospital privado. Acá los médicos han hecho todo lo que se ha podido, lo que le han ofrecido, lo que hay para Martina acá. Y no alcanza porque su tumor sigue creciendo y no hay tratamientos para detenerlo acá en Argentina. Con lo que cada uno desee, con lo que cada uno pueda, nosotros nos ayuda y todo suma. Todo, todo nos suma. Confiamos y realmente sabemos que Mendoza tiene gente de muy buen corazón, que colabora y que apuesta mucho en estas situaciones.